hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 hay fuertes indicios que indicarían que eeuu estaría próximo para intervenir a venezuela o mejor dicho llevarse por sorpresa a nicolás maduro dios dado cabello trae que la insame y a toda la cuerda de narcotraficantes que están regentando la nación el simplemente el hecho de conocer lo que ocurrió con el el operativo que se hizo en panamá con él la operación causa justa que yo ya les expliqué en tres vídeos vale recalcar lo siguiente ortega era un narcotraficante porque hay gente que dice que no hay ninguna similitud ortega era un narcotraficante nuestro querido presidente usurpador también es un narcotraficante dos ortega contaba con el apoyo de los militares de la fuerza armada no tenía no fue un golpe de estado lo que hicieron a él en el caso de nicolás maduro tiene el apoyo de los militares así que eeuu tuvo que intervenir número 3 habían intereses en común como lo hay con venezuela y los negocios que han sido expropiados por parte del régimen primero de chávez ahora de maduro y las pérdidas mil millonarias en cuanto a las negociaciones con pdv que tenía eeuu con contratos que había obtenido desde el momento mismo y que juan vicente gómez encontró los primeros pozos petroleros y le dio acceso a que eeuu refinara el petróleo y trajera la tecnología que venezuela no conocía todo eso lo perdió desde el momento en que llegó chávez y comenzó a hacer el famoso proceso de que el pdv es nuestro y el petróleo es nuestro y realmente si fue de ellos no de los venezolanos sino de ellos de los que se lucraron ahí está el caso del zar del petróleo de rafael ramírez de la ex mujer de chávez de la mujer de maduro de los hijos de maduro de jesse chacón y de cuánto es gracia o criollos meten las manos en el petróleo de venezuela se llevaron los reales así de sencillo eeuu está interesado en recuperar eso claro que sí a ellos les interesa recuperar eso aparte de otra similitud que se puede encontrar es que en ese entonces noruega noruega tenía bajo su mando un equipo de colectivos colectivos armados para defender la soberanía de panamá nicolás maduro cuenta también con sus esbirros que son los colectivos estúpidos estos que viven aquí en venezuela y que se venden por una caja de clap aparte de eso tenía noriega otra característica y era que siempre había desde que él dejó de servirle a la silla empezó a declarar que estaba en guerra contra el imperio norteamericano palabras textuales que utiliza también el mismo bobo de cúcuta nicolás maduro otra de las cosas es que pasó por las sanciones económicas y sanciones económicas que afectaron a panamá y que afectaron a todos los que favorecían a noriega pero que no hicieron caso al final y siguieron como estaban haciendo los archichincles aquí de nicolás maduro que han sido sancionados y no le paran absolutamente nada a las decisiones todo esto se llegó bajo el libreto de la intervención se agotaron todos los recursos diplomáticos y democráticos necesarios para autorizar una intervención bien se creó una consigna de guerra de ortega de noriega perdón para amenazar a eeuu con que iba a a vérselas con él y sacó un machete hace varios días nicolás maduro también sacó un machete haciendo el mismo acto amenazando a los eeuu en otra ocasión nicolásito maduro el hijo de nicolás dijo que le iban le iban a llegar hasta nueva york y se le iban a meter allá en la casa blanca en nueva york porque el muy ignorante no sabe que la casa blanca está en washington pero bueno en el distrito de columbia en eeuu pero bueno el personaje si el papá es así que no se le puede pedir peras al olmo pero bueno retomando el tema noriega tenía relaciones con grupos enemigos a eeuu en aquel entonces la kgb los grupos que radicales que trabajaban con mihael gorbachov y con algunos grupos que afectaban la relación de josh w bush con con el gobierno con el mundo ahora nicolás maduro tiene reuniones con terroristas como lo es el el n la farc y algo peor los grupos islámicos tanto hezbollah como el estado islámico entre otros personajes que ya sabemos que son enemigos directos de los eeuu sólo basta escuche sólo basta con que en algún momento detengan que en estos días hoy hubo un loco que hoy ayer un loco que trató de cometer un atentado en londres y después el estado islámico se atribuyó eso sólo hace falta que uno de estos locos haga lo mismo en nueva york en eeuu ahorita antes de las fechas decembrinas porque ellos van a manifestarse ahora porque lo sabemos porque yo les encanta llamar la atención cuando son los días festivos de los cristianos y como se celebra la navidad entonces obviamente por allí deben haber algunos pensamientos para figurar vamos a dar un supuesto posible no vamos a negarlo más claro un supuesto posible de que uno de estos ridículos se le ocurre hacer una especie de atentado en eeuu en alguna parte pero cuando investiguen al sujeto que ya lo den de baja y lo neutralicen porque eso es lo que va a pasar y le encuentran un pasaporte venezolano o le encuentran en las investigaciones de que estuvo en un consulado o embajada venezolana o que antes vino de vacaciones a los roques y se fue desde la vacación de los roques se fue directo a hacer lo que iba a hacer en eeuu usted sabe que bastaría solamente eso es suficiente razón para que hoy estemos bien como vamos hoy estemos como estamos y mañana amanezcamos intervenidos eso es para aquellos que son pesimistas y que aún cuando yo les estoy mostrando las similitudes del caso de noriega el caso maduro todavía tienen la de fachaté de escribirme decir yo no le veo ninguna similitud al caso yo no le veo que esto vaya a pasar yo lo que veo es que usted está diciendo mentiras para conseguir visitas yo no le veo nada pero llegan otras personas y otros youtubers y les notifican y les pasan información a eso sí a ojos cerrados y este como es más humilde y este como si a no a este si le tiran piedra los otros que están fuera del país y que no están no están llevando lo que uno lleva a eso sí les creen pero no que está comiendo gas y que está trabajando por ustedes ahora sí le tiran piedra bonito lindo entonces eso es lo que yo les quiero compartir estamos cerca de intervención militar si diciembre es una fecha propicia mire yo lo creo que sí ah no pero ya va es que resulta que elliot abrans dice que no a mí me importa un pepino lo que diga elliot abrans yo no le creo al payaso yo le creo al dueño del circo y el dueño del circo es el que a última hora dice def con uno en la situación irregular de venezuela def con uno llama alza el teléfono y llama al almirante crefala y le dice listo tiene luz verde y entonces qué va a pasar todo ese armamento que está en panamá todo el armamento que está en bahamas que no se lo han llevado los buques los portaaviones hacen la operación en los aviones hércules comienzan a hacer su trabajo y empiezan a traer los los helicópteros hércules empiezan a traer personajes una un buque que se para en mar caribe y empiece a neutralizar los las ubicaciones porque por eso es que pasan aquí los aviones espía ellos no vienen a tomarle la foto a la gente ni a las muchachas que están en las playas porque creen ustedes que en el mes de noviembre hubo 17 entradas 17 entradas reportadas por la aviación venezolana de incursiones de aviones espías f 22 f 35 y aviones casa porque cuál era la intención bueno la intención es simplemente saber dónde están ubicados los famosos antimisiles dónde están ubicados los antiaéreos y dónde está ubicado lo que son el rango de operaciones de inteligencia donde se encuentra ubicado el búnker de de nicolás maduro el búnker de padrino que es más grande que el de nicolás el búnker de dios dado que dios dado supuestamente bueno iba iba a crear un búnker dentro de su propia casa porque en fuertestina él no confía de a mucho tampoco en una de sus mansiones quizás en la casa que le dejó a la hija pero entonces todo está listo y planillado porque no lo han intervenido porque si hay una pequeña diferencia que a noriega lo sacaron solo a él y él era uno solo uno solo en este caso quedó tan organizado lo que hizo el muñeco de cera que se de sacar a maduro entra automáticamente el que le sigue en la línea de mando que podría hacer si es por los militares padrino lópez si es por la constituyente sería dios dado cabello si es por el tsj sería michael moreno entonces hay que no hay que llevarse a uno hay que llevarse a cuatro de un solo carajazo y a tarek la islami que es el vicepresidente de la república hay que llevarse a cinco es más fácil ir por uno que por cinco y para ubicar a los cinco al mismo tiempo es más fácil y por uno que por cinco entonces esto tiene que ser algo hecho con bisturí con precisión para poder intervenir por eso es que se han demorado tanto y lo que yo le dije a ustedes estados unidos está buscando que alguien que colombia que panamá que brasil ecuador uruguay cualquier país digan yo lo apoyo con la intervención uno solo y que le diga a nosotros ponemos mil soldados 500 soldados qué sé yo un solo presidente que se atreva a decir eso y donald trump se lanza para que después no digan fue donald trump que vino y mató la gente fue donald trump que vino porque vuelvo y repito lo que les expliqué en el último vídeo de operación causa justa porque todo mundo ahorita si quieren intervención ya queremos intervención ya eso es como soplar y hacer botellas pero cuando empiecen a caer los misiles los tomahawks si empiezan a destruir casas cerca de caracas y empiezan a morir gente inocente porque que el misil no tiene gps y no dice no bueno a este si lo mató porque es opositoria que lo dejó vivo porque echa echa vista viceversa este tipo este no 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 eso no lo hacen los gps gps que el misil cayó y cayó punto ahora qué pasa entonces en caso de una intervención militar bueno al principio todo el mundo y lo aplaude pero al final llega la gente dice no pero ya va pobrecito cayeron tantos niños cayeron tantos jóvenes un ama de casa un vedel un señor que iba a trabajar un pobre señor que fue a comprarle leche al niño que estaba pasando hambre entonces el culpable es eeuu porque no debieron haber hecho ah pero hace cinco minutos esos mismos estaban gritando y vociferando que dónde estaba metido donald trump que no intervenía venezuela así así mucha gente si no lo crees véanlo en el canal cuánta gente hoy no me escribió fantástico filósofo muy buena la información y al día siguiente mira tú eres un desgraciado mira esto mira aquello estaba cuando usted dijo que maduro iba a salir y no ha salido y dónde está y usted lo que hace es del ejido cubano usted trabaja para el ejido cubano usted esto entonces ahí está la gente parece sufrir de bipolaridad entonces hay intenciones de estados unidos de liberar a venezuela sí y como les digo eso es su consigna no llegará noviembre del 2020 sin que donald trump haya intervenido venezuela ahora puede pasar este diciembre esa es mi fe de verdad que esa es mi fe bien hasta ahí les dejo la información a los que van a seguir siendo mis detractores gracias de antemano porque yo sé que van a seguir con sus dudas no importa yo se la recibo a cristo vino y no le creyeron pues bueno háganle sigan sigan dudando santo tomases que van bien van bien no se preocupen un abrazo mil bendiciones para los que sí creen que van a seguir